¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta cervecita! Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes Gracias por estar acá Compartiendo este bonito bautizo Ahí está descansando Mis amigas Para poder bailar y gozar Saludos chicas, saludos, saludos Saludos para todos ustedes Seguimos tomando las empresas Saludos chicas, saludos, saludos, saludos Saludos chicas, saludos, 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 saludos ¡Vamos con esta! ¡Eso muchacho! ¡Baila casi, casi como yo! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Písale, písale, písale! ¡Písale, písale! ¡Así, así, así, así! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Písale, písale! ¡Buenas manos, señorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta bonita manchita, la familia de Cali! ¡Eso! ¡Está tomando 100 euros! ¡Claro que sí! ¿Dónde está la cervecita? ¡Ahora, por eso es que Dina Boluart se nos gobierna! ¡Ah, ganaron las mujeres! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos tomando la cervecita! ¡Claro que sí! ¡Salud, salud con todos ustedes! Ya se viene la presentación del grupo Renacer Perú En breve, en breve llega Renacer Ya está en el escenario La agrupación Resencia Medina Para poder bailar y besar Y disfrutar De este bonito Sábado, sábado 16 de marzo de 2024 Estamos festejando El Diago y Triana Acá en la linda tierra de San Lorenzo ¡Auja! ¡Vamos por que está! ¡Vamos por suerte! ¡Vamos por suerte! ¡Vamos por suerte! ¡Eso là arenas! ¡Eso, dono! ¡Eso, dono! ¡Salud, salud, salud, salud chicas! ¡Chicas solteras! ¡Por fin las encuentro, chicas solteras! ¡Para! ¡Vamos papi, vamos papi! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Claro que sí! ¡El aplauso para ustedes! ¡Tres, una con los bautizados! ¡Jijí! ¡Rap! ¡Jijí! ¡Rap! ¡Jijí! ¡Rap! ¡Claro que sí! ¡Rap! ¡Y seguimos bailando! ¡Vamos! ¡Ahí están mis amigos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Ya están bailando con la orquesta! ¡Rapito, buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Gracias por acompañarnos el día de hoy en este bonito bautizo, papi! ¡Vamos a bailar hasta el azul! ¡Qué más consecuencias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A uno, ¿no? ¡Claro! ¡Muchas gracias! Por encontrarse amigos en el distrito de San Lorenzo, en la tierra del Capitán Alipio Ponce! ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Seguimos bailando! ¡A la gente de la Jornada y Raya, 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 Jornada y Raya! ¡Qué mas vicina a César! ¡Cesigua! ¡A la César! ¡Cesigua! ¡A la César! ¡Y a la Jornada! ¡Jornada y Raya, Jornada y Raya! ¡No, nuestra bella estábamos con nuestro dejarlo para nosotros! ¡ expectsukeribélélene que el du Mercy, juro, ¡bustábil! Seguimos tomando La rica cervecita Salud, salud, salud Dios 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 Salud, salud, saúde ¡Túmpalo! ¡Es enojo! ¡Haciendo la feira! ¡Con acá las solteras! ¡Hay solteras! ¡No hay solteras! ¡Solteras! ¡Ahí están las solteras! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Llegó el noche! ¡Llegó el noche! ¡Llegó el noche! ¡Llegó el nochecito! ¡Llegó el noche! ¡Y tomamos la cervecita! ¡Besús Ojos! ¡Garabiguel Palacios! ¡Solteras mío! ¡Santino Valero! ¡Eso! ¡Llegó el noche! ¡Ortanillo! ¡Solteras! ¡Hay que estar juntando! ¡La mancha más alerde! ¡Eso está la manchita más alerde! ¡Con las manos abrir! ¡Viva! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Así que hay los carreras que pasen! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Échale! ¡Arriba! 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 ¡Y los machos! ¡Los machos menos! ¡Añanzaciones a uno! ¡Con siempre! ¡Viva's! ¡Salud! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegamos a gancho! ¡Buenas, Lili! ¡Uy, uy, uy! ¡Alega, moveros! ¡Eso! 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 ¡Alega, moveros! ¡Eso, Lili! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso, Lili! ¡Eso! ¡Arriba, al que no es a la derecha! ¡A la derecha, arriba! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Eso! 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 ¡ sicher! ¡A la familia! ¡A la familia pero! ¡Ai, a lai! ¡Gracias! ¡Ahí están las cosas que hay que decir más de lo que hay que decirles! ¡Ahí va a los Pina Suazo! ¡En la puntada! ¡Con él! ¡Con ese! ¿Con quién? ¡Pues no, no, no te voy a ir! ¡Con ese! ¡Con ese! ¡Con ese! ¡Con quién? ¡Añadme, mamá! ¡Con quién te vayas! ¡Con ese! ¡Vamos! ¡Fúbate! ¡Vamos! 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 Y más nueve, ¡a uno! Ahora sí, lo vamos a ganar Y más nueve, ¡a uno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Bailamos! 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 ¡Sí, sí, 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 pasamos! ¡Sí, sí, 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 lo santó! ¡Sí, sí, sí, lo santó! Y nosotros ahí está, en las chicas solderas ¿sabes? Ahí está la chica soldera. ¡Soltera, de León, de la mano! ¡Chicas solderas de León, de la mano! ¡Chicas solderas de León, de la mano! ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está el soltero? ¡Adiós! 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 ay 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 yo he pedido permiso mi amiga está dando permiso ay 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 y quiero saber dónde están los hinchas de la Alianza Lima a ver que levanta la mano dónde están los hinchas de la Alianza Lima a ver y dónde están los hinchas de la Alianza 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 oye Galeón Salma Corazo Alianz Salma Corazo Alianz Salma Corazo Alianz Salma Corazo Y con dos cichas universitarios y esta noche de esta fiesta ¿Dónde están los cichas universitarios que le van a ser el hermano? Allí, arriba de los prévalas ¿Y dónde están los cichas de la UAB? ¿Dónde están los cichas de la UAB? ¿Dónde están los cichas de la UAB? ¿Dónde están los cichas de la UAB? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sigamos! ¡Vamos, sigamos disfrutando! ¡Vamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Eh! 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 ¡Así! 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 Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cadera Que me lo quita Que me lo quita Mueve tu cadera Ahora sí Salto por ese Salido, salido Y ahora sí No podemos bailar a bozar Bailamos, bailamos Bozamos, bozamos Y baila Y goza Aquí, ahora Aquí, ahora Aquí, ahora Aquí, ahora La bonita La bonita Que estás muy lejos De recuerdo Porque te quiero mucho Y yo no puedo olvidar No quiero dole Esperanza de volver Ahora Porque te quiero mucho Y yo no puedo olvidar No quiero dole Esperanza de volver ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Ya lo lloran y se mueran más que eso! ¡Que eso! ¡Yo es tu día! ¡No se me quede feliz! ¡No se me quede a nadie! ¡No se me quede a todos! ¡No se me quede a los chiles! ¡No se me quede a todos los que te quede! Jesús, Basilio, Nuevo Amigo, Chévere, Lucía de la Corte, las gracias a Dios. Jesús, Basilio, Nuevo Amigo. 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 María Méndez. María Méndez. María Méndez. Y Domito Parnasso. María Méndez. María Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Está una marchita pasarela! ¡Lo miré en el pali! ¡Lo miré en el pali! ¡Lo miré en el pali! ¡ievie! La gente de Guadalupeo, 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 Chinda, Corazón. ¡Uy, uy, uy! ¡Buena Pamela! ¡Buena Pamela! ¡La familia Barro! ¡Para Yeni! ¡Buena Yeni! ¡Yenicita! ¡Salud, salud Yeni! ¡Toda la familia Barro! ¡Dónde está la mujer de Pasadena! ¡Dónde está la mancha Pasadena! ¡La mamá! ¡Dónde está la mujer de Pasadena! ¡Dónde está la señora Barro! ¡Medulón! ¡Una Pamela! ¡Para Yeni! ¡Garabelle! ¡Dónde está la mujer de Pasadena! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Elección! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa pasita! ¡Ay, ay, ay! ¡No estás! ¡Ay, ay, ay! Así se ve, no bailas. ¡Ahora sí! ¡Qué bonas a la ciudad! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Qué bonas a la ciudad! ¡Eso! ¡Cántame, cántame! ¡Voy, Pachino, Pachino, Pachino! ¡Voy, Pachino! ¡Voy, Pachino! ¡Gracias! ¡Chau, mery! ¡No lo sé, no lo toieras! Du papillas, du papillas! ¡Estamos las mujeres acá! ¡Oye eso! ¡Es nuestra mujer o sea! ¡Es nuestra mujer o sea! ¡Arriba Alianza San Lorenzo! El nuevo club que está saliendo Alianza San Lorenzo ¡Ote con estas! ¡Mañana iniciamos Alianza San Lorenzo! ¡Sí señor! ¡Echoquen en miñanes! ¡Mañana Alianza San Lorenzo! ¡Fuerzo, Juventud, Centro! ¡Ese pasito! ¡Es! 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 ¡Chobacito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adelante, Giovanna, Giovanna! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Es! ¡Así! 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 ¡La chica positiva! ¡Písale, písale, písale! ¡A una mujer positiva! Ahora, ahora, ahora Eso, hey, 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 hey Vaya, vaya Vamos Esquerra, esquerra Vamos, Frayuno y da más Es, 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 la palomita, la palomita Ay, ay Bueno, buenas Como siempre los hombres ganan Ahí está Tu nombre, tu mi nombre Claro que sí Tu mi nombre Tomando tu cerveza Toma, toma tu cerveza Ahí está Mónica Esa es su cara Esa es su cara Ella es la que más toma Eh, los amigos de El establecimiento El establecimiento El establecimiento Tranquilo, tranquilo Saludos por el establecimiento penitenciario de Cauta Para el práctico Esa bulla Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí están las chicas Las poderosas mujeres La gente de área de salud Una, una, una Bueno, bueno, bueno Están dando escándalo Los amigos de la seguridad Ahí está Los amigos de la seguridad Vamos, seguimos bailando Venimos, venimos a ver Toda la gente No le dan mancha Más alegre Ahora Amigas, solteras, solteras Las chicas más poderosas Ella es Ella es, dice Ella es No, tampoco, tampoco Si pasiones aún No, tampoco, tampoco Si pasiones aún O siéntate Si, siempre ¡Eh, los Mali! ¡Ay, ayer, que hay! Las papillas de los Mali Ahora, me han sido los papillas de los Mali Las papillas de los Mali Una, 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 una ¡Buen tía! ¡Buen tía! ¡Habamos con los cilapas! ¡Habamos con los cilapas! ¡Ya lo mamás! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cospedido! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Cabecita! ¡Aquí acá! ¡Buen tía! ¡Buen tía! Si cemento! ¡Bueno, bueno! ¡isherímpate la vida se los de acá! ¡Ven y rey! ¡Suélt��면 con nosotros! ¿Dónde está mi gente? ¡Más en el RL! ¡La marcha más amable! Tomas y tomas y tomas en sus cocinas, ¡gracias a mi señor! ¡Vamos, bailando y tomando! ¡Porque somos chistes! ¡Maldores! ¡Solta, solta! ¡Solta, solta! ¡Vamos! ¡Aleguen! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso! ¡Solta, solta! ¡A ritmo de San Ricardo! ¡San Ricardo para ti! ¡San Ricardo para ti! ¡Solta, solta! ¡Ey, ey, ey! ¡Solta, solta! ¡Vamos! ¡Solta, solta! ¡Solta! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Solteras, solteras, solteras Arriba las solteras Se cansaron Gracias, muchas gracias a los solteros de la conquista Muy agradecidos, señores, damas y madrugueros ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Como a bailar las guampillas, ¿sabes? ¡Una más! ¡Una más! ¡Está bien! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Vamos, chicas! ¡Baila, baila, baila! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicas! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!